Hola, el presidente es tan popular como la comida chatarra. ¡Qué madriza le metió la senadora Lili Telles en este debate que se dio allá en el Senado por unos a favor y otros en contra sobre el caso de José Ramón López Beltrán! ¡Qué papelazo! ¡Qué papelazo! En el Senado se dijeron cosas de parte de los defensores de López Obrador como el que quienes no estuvieran alineados a la idea de López Obrador serían una traición a la patria. Es que de verdad están rayando en lo absurdo, tanto como las lágrimas que derramó López Obrador en la mañanera. Sí, sí, sí lloró. Parecería broma o un meme, pero sí, sí lloró. Quédese porque le voy a contar lo que me dijo René Galván acerca de esa lágrima que soltó López Obrador y que es de verdad más falso que un billete hecho en Tepito. Soy su amigo Miguel Quintana. Regreso después del intro. ¿Cómo están amigos? ¡Ay! ¿Qué pasó con mi toma? Mi cámara se movió. ¡Ah! Es que estuve... ¡Eeeh! 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 ¡Tazulem! Estuvo jugando. Perdón. Ya moví mi cámara. Perdón. Perdón. Estaba desenfocado el... la imagen. Perdón. Perdón. Ya está. Es que estuvieron probando un monitor y me la movieron. Oigan, pues bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Perdón que no lo esté viendo. Estaba abriendo aquí un archivo que me mandó René Galván. Pero bueno, me da mucho gusto que estén con nosotros. Ha sido un... de verdad un show brutal. Un show brutal. Y se sigue atascando el presidente. Entre más se quiere mostrar fuerte, más hace el ridículo porque más se pone en evidencia su debilidad. Su punto débil. La grieta. El boquete que le han hecho. Pero bueno, suscríbase. Suscríbase al canal antes de que comencemos este video. Dele click a la campanita para recibir notificaciones. Dele like o dislike. Usted decide, no se preocupe. Compártalo, que es muy importante. Y de verdad, búsquenos como o radio en las plataformas para podcast. Y no deje de visitar nuestros canales hermanos. El troll show, read noticias, obsesionados. De verdad que le va a gustar. Tenemos más, pero yo les recomiendo para empezar. Y hoy vamos a hablar, por cierto, de un video de nuestro canal hermano read noticias. Pero antes, antes vamos a a darles un antecedente de esto que ocurrió. De verdad es que ha estado brutal. López Obrador sigue atascándose de una manera tan vil que hoy se metieron con la esposa de Loret a través de uno de estos aplaudidores. y de verdad es que se ven tan ruines. Miren, a nosotros se nos hace ruin, pero para ellos es una urgencia equiparar a López Beltrán con Loret. ¿Por qué? Porque saben que ahora sí permeó en la base que cree en López Obrador. Ahora sí bajó la información. Ahora sí le está pegando a López Obrador en aquellas masas que creen en él. porque se la ha pasado diciéndoles la austeridad y de pronto le sale el hijo con lujos. Y López Obrador que es de verdad un astuto, un ser tan vil para mentir, se ha encargado de cargar una acusación hacia Loret, desviar el pecado a través de decir bueno, es que el que nos acusa él es el pecador para que no hagan esta comparación con el hijo. La verdad es que yo yo tengo mis dudas si le va a resultar porque cada vez que dan un movimiento lo hacen en falso y y la gente cree él que es tonta pero pero no, o sea, no, 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 se equivoca y y ya lo veremos, ya lo veremos en estas mediciones que se van a hacer de este conflicto de interés aunque lo nieguen y y y más adelante van a salir los resultados de estas mediciones de cuánto le ha pegado realmente a López Obrador ya hay algunas pero falta, falta, falta pero ellos están de verdad como si se les estuviera incendiando la casa pero miren hagan de cuenta que se les está quemando la casa pero están utilizando un vaso de agua o sea de ese nivel quieren apagar el incendio con vasos de agua y está muy 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 difícil que lo vayan a pagar voy a mostrarles algunos materiales hoy solamente para para comentar me me han preguntado sobre las lágrimas de López Obrador en la mañanera si si lloró y le han dicho viejo llorón hay un hashtag que se llama viejo llorón y todo pero aguas aguas porque es un recurso es como como esa mujer que te quiere este refiriendo a las series de televisión o que hacen memes bueno sátira de que de pronto la mujer se pone de víctima haga de cuenta usted Ludovica Peluche con Eugenio Derbez que ya ve que se pone de víctima bueno así es el tema de López Obrador lo que está haciendo es un verdadero show de ese nivel es la urgencia o sea ya para que el dictador entre al recurso de derramar lágrimas es porque el tema es les está pegando de una manera brutal no es porque se siente herido dice René Galván que es nuestro psicólogo de cabecera que por cierto ya va a regresar René Galván estamos ya preparando dos programas pero yo les voy a avisar porque parece que se van a ir al canal de RIT noticias así que yo les voy a avisar muy puntual si nos vamos a traer porque ya va a comenzar a tocar otros temas aparte muy interesantes dice René Galván que hasta los cocodrilos lloran mientras destrozan a sus presas si es cierto por eso dicen lágrimas de cocodrilo o sea si está este fenómeno de que el cocodrilo cuando está ya revolcó porque primero los revuelca y ya cuando los empieza los mata primero y los tiene allá abajo en el agua de hecho dicen que los mantienen en el agua para que se empiecen a podrir y luego comienzan a destrozar a sus víctimas no se los comen tan rápido a menos que estén súper hambrientos y y se sabe que el cocodrilo comienza a llorar bueno así estaba el cocodrilo de Palacio luego dice no hubo lágrima no hubo lágrima si la primera sale del lado derecho es falsa a ver esto es muy importante para cuando le esté rogando el caballero no me dejes de verdad me voy a volver ya me voy a portar bien jamás va a volver a ocurrir que me meta con la secretaria si usted ve que la lágrima le sale del lado derecho es falsa dice nuestro psicólogo René Galván que a esto se le llama la psicología de la mentira y nos recomienda una bibliografía del psicólogo Paul Igman el libro se llama Telling Lies contando mentiras y finalmente me dice está perdiendo el discurso finalmente está uniendo a todos a todos pero en contra de él y y al igual como le ocurrió a Madero y esto que estamos viendo son los colatazos y lo que si nos dice es que se va a ir radicalizando más o sea si ya llegó a este recurso del Telling Lies contando mentiras derramar las lágrimas falsas que nuevamente vuelvo a indicarle si sale del lado derecho la lágrima la primer gota es del lado derecho es porque es una lágrima de mentira que interesante análisis del psicólogo René Galván yo les recomiendo mucho René Galván tiene su página de internet hace unas tertulias todos los miércoles mi amigo a las 10 de la noche ahí usted puede interactuar con él preguntarle directamente y para los que son nuevos para los que ya son suscriptores del canal saben que René Galván es muy puntual en los análisis que hace y ha venido analizando a López Obrador prepárense pronto vamos a tener de regreso a René Galván nos hace falta análisis como estos para que yo no tenía ni idea esto de que la primer lágrima y si es del lado derecho eso te demuestra que es falso digo no soy psicólogo y recurro a un psicólogo no como en la mañanera que recurren a Lor Molecula en fin bueno vamos a ver a Lili Tellez la senadora miren magistral lo que dijo dice que López Obrador es como la comida chatarra es muy popular pero te hace daño y parafraseando aparte burlándose de ellos que han estado en contra de la comida chatarra o sea fue doble cañonazo entonces de verdad mis respetos para Lili fue brutal la comparación que hizo voy a poner un video de nuestro canal hermano les digo que les recomiendo mucho mi canal hermano que es RIT Noticias lo administra el buen roco búsquenos así en YouTube como RIT Noticias son videos muy cortos dos minutos tres minutos y noticias muy muy rápido casi casi como TikTok de hecho hay unas que no duran ni un minuto así que ahí les recomiendo para los que les gustan las noticias rápidas vayan allá a los que no quieren escuchar el rollo del troll vayan allá y está muy puntual de verdad que me está ganando en los temas de los videos y sube tres, cuatro, cinco videos al día RIT Noticias recuerden RIT Noticias voy a poner un poquito del canal de RIT Noticias para escuchar el mensaje de la senadora Lili Tellez que de verdad los molió allá en el Senado donde se dieron unos contra otros y finalmente de verdad los posicionamientos de Morena fueron de verdad de preocuparnos un fanatismo bueno ni por la Virgen de Guadalupe se ponen así o sea de verdad impresionante vamos a escucharlos tiene el uso de la palabra la senadora Lili Tellez tres minutos por favor por favor orden en la asamblea y dejemos a la oradora participar qué conmovedor qué conmovedor que le manden abracitos al hijo del presidente en lugar de pedirle que rinda cuentas sobre por qué le prestaron esa casa y por qué vive del conflicto de interés qué conmovedor que le manden besos y abrazos al hijo del presidente qué agachados siempre hablan del pasado porque en el presente son un fracaso siempre hablan de que el presidente es el mejor presidente del universo pero lo popular no implica que sea bueno el presidente en efecto es popular pero como lo es la comida chatarra le gusta mucho a muchos pero hace daño y destruye la salud física así como el presidente destruye la salud de la república así es la popularidad del presidente como la comida chatarra y desde aquí señor presidente le advierto que usted no está por encima de la ley y en defensa de los periodistas que denunciaron la casa gris le advierto que su juramento inaugural era para cumplir con la constitución pero se ha convertido usted señor presidente en un violador serial de la constitución le aviso también que usted señor presidente se ubica en un delicado supuesto de carácter penal el artículo doscientos diecinueve del código penal federal define al delito de intimidación como aquel que comete el servidor público que por sí o por interpósita persona utilizando la violencia física o moral inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que esta o un tercero denuncie formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la ley general de responsabilidades administrativas así pues señor presidente al acudir al INAI para lograr su perverso propósito de exhibir e inhibir la labor de un periodista y atacar la libertad de expresión la libertad de prensa y el derecho a la información no sólo habla de su evidente ignorancia en la materia sino que arriesga también el buen nombre de esa institución pues al negarle su capricho seguramente vendrá una andanada de su parte contra los órganos constitucionales autónomos señor presidente López Obrador aunque sea popular aunque sea querido y apoyado aunque no sacie su sed de venganza aunque madrugue aunque coma garnachas y nos someta a sus santas peroratas diarias aunque se pelee con España aunque se pelee con los videojuegos con las clases medias aunque se pelee con los científicos con los gansitos con la UNAM y el CIDE y hasta con los papás de los niños con cáncer aunque salude a la mamá del Chapo y le rindan mil veces honores y aunque le griten presidente y por más que engañe a la pobre gente usted no está por encima de la ley porque aunque viva en un palacio señor presidente usted no es rey concluya brutal brutal ahí está Rick Noticias se llama el canal Rick Noticias ahí se los recomiendo y porque me entró el comercial de la Biblia en este momento lo quito y ahí vamos bueno pues qué brutal madriza le metió Lili Tellez qué brutal madriza hace falta de verdad que se pusieron muy groseras las senadoras pero miren que se pongan vulgares y groseras no nos extraña ya las hemos visto haciendo cosas terribles lo preocupante del ejercicio en el Senado y lamentable es lo que he venido insistiendo desde hace muchos meses en este canal que a los legisladores de Morena se les olvidó lo que significa ser un representante del pueblo ellos representan una fracción de México por eso está dividido el país en una determinada cantidad de distritos 300 y hay 300 diputados de elección directa y un número proporcional de dos senadores por cada distrito ellos representan una fracción de México para ir a hablar en el Senado a nombre de México y lo que hemos visto en estos dos años y medio tres años ha sido que hablan de hecho más porque ellos empezaron antes de que entrara López Obrador es que ellos hablan a nombre del fanatismo del obradorismo que lo tienen como si fuera una religión y han dejado al pueblo a un lado y preocupa cuando un senador que debe de ser quien defienda la ley se atreva a decir en la máxima tribuna legislativa de este país que no estar con Obrador es una traición a la patria nos gustaría que esto dijeran de aquellos que le han negado las vacunas a los menores de edad de aquellos que cancelaron las estancias infantiles de aquellos periodistas que fueron a pedir protección del estado y terminaron muertos de aquellos 12 millones de empleos que se perdieron son personas que se quedaron sin chamba de aquellos 4 millones de pobres nuevos de este medio millón de hogares que que perdieron uno o la familia completa porque hay hogares en los que se fue la familia completa por la pandemia a pesar de que algunos todavía creen que no existe la pandemia esto esto es lo que me gustaría escuchar de los senadores que es una traición a la patria traicionar al pueblo de México negándole sus derechos civiles y sus derechos de ser gobernados correctamente porque al final de cuentas los impuestos los paga el pueblo pero no en cambio si se desgarran las vestiduras por esto jamás los escuché decir que es una traición al pueblo haber liberado a Ovidio Guzmán o darle la mano a la mamá del Chapo jamás los escuché de esto y lo único que están causando López Obrador en su desesperación de defender los lujos del mantenido de su hijo que de verdad hay que ser un padre amoroso para defender a los hijos pero hay límites porque a veces en lugar de ayudarlos les hacemos más daño consecuentando estupideces pero López Obrador con tal de resolver que no se le vaya de las manos su imagen su proyecto su idea política apuesta a destruir inclusive al país dividiéndolo porque lo único que hace es hacer más grande la brecha que existe entre los que estamos de acuerdo en la forma de bueno entre los que no estamos de acuerdo en la forma de gobernar López Obrador y en los que están de acuerdo en la forma de gobernar de López Obrador estamos muy divididos ya de por sí y y él dijo que iba a gobernar para todos ese fue su juramento y finalmente lo único que ha hecho es gobernar para los suyos y para sus ideas porque el resto somos traicioneros a la patria soy su amigo Miguel Quintana yo lo dejo hasta aquí nos vemos en un siguiente video si me lo permiten nos vemos en un siguiente corte comparte el video suscríbase no sea malito búsquenos como o radio y recuerde el video es de RIT Noticias nuestro canal hermano es una vuelta porque vamos a empezar a tener muchas actividades en ese canal vale la pena por eso es que no les pedimos donativos porque de verdad nosotros preferimos que nos ayuden a crecer los canales queremos ampliarnos queremos llegar a más auditorios con diferentes contenidos o diferentes estilos a muchos de ustedes nos han pedido los videos cortitos sin rollo este canal les va a encantar es lo que ustedes están buscando y es de nosotros y es un trabajo también con mucho cariño y con mucho con mucho interés de ayudar a nuestro país por eso ayúdenos compartiendo el canal somos aquí 250 mil seguidores con que el 10% se vaya para el canal y le des suscribir podríamos conseguir muchísimo y afortunadamente el canal está creciendo tiene ya más de 6 mil seguidores pero creo que en ese canal podríamos ser mucho más si ustedes nos ayudan gracias nos vemos en un siguiente video vámonos o radio a 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